Hola, hola a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Si es tu primera vez por aquí, yo soy Jessely Salazar y hoy le voy a estar respondiendo una pregunta súper, súper importante que me hacen demasiadas veces por las redes sociales y es, si tengo visa estudiantil, ¿puedo trabajar en Austria o en Europa? Porque esto también aplica para el resto de Europa, ¿sí o no? Pareciera que esta pregunta no tiene respuesta y aunque la he dado ya en otros videos, aunque es muy breve, pareciera que la gente o no lo entiende, no sé qué pasa, Dios mío, yo quiero explicárselos a detalle. Así que bueno chicos, sin más preámbulos, vamos a comenzar, pero ey, 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 antes no olvides suscribirte y activar esa campanita y ahora sí chicos, comencemos, vamos a lo que vinimos. Ok señores, les voy a explicar esto desde el principio para que puedan entender cómo es todo el trámite de un permiso de trabajo aquí en Austria con visa estudiante. Mucho ojo porque después vienen los haters o los no sé qué, cómo se le llaman a esas personas que no entienden nunca nada y dicen, pero eso no es así, con visa de estudiante, permiso de trabajo, ¿ok? Entonces, esto sirve para Austria y también para el resto de Europa, solo que en otros países de Europa lo que puede variar es el trámite, qué tipo de documento te pidan, etcétera. Entonces, les voy a explicar. Ustedes van a tramitar su visa en Austria o en su país, eso lo pueden averiguar en la Embajada de Austria en su país y bueno, haciendo de que ya usted tiene su visa estudiante. Esta es la mía, es súper linda, es rosadita. Entonces, detrás van a ver qué dice, Arbeits nu amit AMS document. Eso significa que usted puede trabajar solo con un documento del AMS. ¿Qué es el AMS? El AMS es como el Ministerio de Trabajo de nuestros países. Este instituto u organismo del Estado austriaco se encarga de tramitar nuestros permisos de trabajo. ¿Por qué permiso de trabajo? Porque usted sí puede trabajar siempre y cuando consigue una empresa que le tramite un permiso de trabajo hasta máximo 20 horas. Nuestro límite para trabajar en Austria como estudiantes extranjeros es 20 horas. Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 19, pueden ser 20, no pueden ser 21 ni 22. Yo sé, porque es que yo le explico y después me escriben. ¿Puedo trabajar 25 horas? 20 máximos. Ok, ya lo dije, por favor, agarren un cuaderno y escriban todo esto porque a veces yo digo las cosas y después me escriben haciendo las preguntas que ya respondí yo. Yo veo todos tus videos, Jessely, y me hacen una pregunta que dije en el último video y yo no veo ni siquiera el video, pero en fin. Entonces, máximo 20 horas. Ahora, ¿qué es el problema de esta situación? Es que como nosotros tenemos que tramitar un permiso estudiantil en el AMS, las empresas no les, o donde quiera que vayas a trabajar, un restaurante, una empresa de niñera, de limpieza también. Hay muchos jóvenes que trabajan de limpieza, pues, porque se gana bien, lo que sea. En todo este tipo de empresas, como diseñador gráfico, como desarrollador, como lo que sea, el problema es que como tenemos que tramitar un permiso, estos permisos tardan mucho. Por lo menos el mío tardó 3 meses, señores. Entonces, si se ponen a pensar, la lógica es qué empresa va a esperar por ti 3 meses cuando hay un sinfín de europeos necesitando trabajo y puede trabajar de un día para otro sin permiso. Nosotros los extranjeros estamos limitados a que necesitamos la autorización del AMS. Y dándoles un dato así súper chimbo y todo, esto lo puede ser porque no es ilegal decirlo. El AMS es el organismo más racista que conozco en Austria. Ahí se las dejo. Entonces, ellos son los que te dicen sí, sí, sí o no. Realmente ellos casi nunca dicen que no, si todo está bien. Este permiso, el AMS, te lo acepta siempre que tu empleador sea el que te lo tramite. Ellos, tu empleador, supón, te conseguiste en una empresa de vendedora, de encargado de una tienda, de zapatos o de diseñador gráfico por 20 horas, por 10 horas. Tu empleador te va a pedir tu confirmación de estudio a la universidad, tu nota, récord de notas de la universidad, pero todo de Austria, ¿no? No es lo que traes de tu país, sino de lo actual. Cuando tú te inscribas en la uni, vas a poder descargar documentos de que ya estás inscrito, ya estás empezando el semestre o si es en el alemán también, vas a tener que dar una copia del permiso de residencia donde vive, o sea, del apartamento donde vivas o la habitación. Una serie de documentos, fotos, foto, copia el pasaporte, etc. Y hay un documento que se llama ANTRA, que es como una solicitud que tu jefe va a llenar contigo, lo va a firmar, le va a poner el sello en la empresa, tu firma y lo van a mandar al AMS para que ellos aprueben y es donde se tardan el tiempo que ellos les den la gana. Puede ser tres semanas, dos semanas, un mes, dos meses. A mí me tardaron tres meses. Entonces, media vez te hagas a tu jefe eso. También lo puedes hacer tú, pero normalmente la AMS se pone en eso y tiene que ser tu jefe. Entonces, media vez hagas eso, te va a llegar a tu casita y a casa del jefe o de la empresa un permiso como este del AMS y dice que usted satisfactoriamente ha sido aceptado o le aprobamos que trabaje en tal empresa por tanto tiempo y todo depende. Chicos, si ustedes van a trabajar 10 meses, 10 horas a la semana, se traduce a 40 horas al mes, eso se llama Get Infugged. Trabajo como Get Infugged. Y si les cuento qué significa Get Infugged, por eso la AMS yo le tengo cero. Get Infugged, ellos le han, Dios mío, ellos le han puesto así al trabajo que ellos nos están permitiendo hacer como extranjeros de máximo 10 horas. ¿Y saben qué significa en español? Trabajo insignificante. Jesseli, denme un vasavo porque esto me molesta muchísimo. Pero así nos han puesto al trabajo de los extranjeros por 10 horas, Get Infugged, trabajadores insignificantes. Si trabajas por 20 horas o 15 horas, o sea, más de 10 horas a la semana, ya es otro tipo de permiso, es el mismo permiso, pero otro tipo ya no se llama Get Infugged y ya tu jefe tiene que saber que tiene que pagar por ti más. Este es otro contra que tenemos. Que el jefe ya tiene que empezar, tú tienes que empezar a declarar impuestos, el jefe tiene que pagar una cuota de impuesto por ti extra. O hay unas cosas que ya es súper más complicado que por ser extranjero. Los jefes dicen, ay, mejor me busco un AU europeo y ya. Pero chicos, no se desanimen porque muchos, creo que en la mayoría de los latinos que yo conozco, trabajan con su permiso súper bien y todo lo que tienen es conseguir un lugar que les saque este permiso y que estén dispuestos a esperar por ustedes los meses que se tarda el AMS en darles respuesta. Entonces, así va la cosa. Se puede trabajar, sí. ¿Cuánto tiempo? Máximo 20 horas a la semana. Esto se traduce a 4 a 8 horas al mes. Es poco realmente para lo que es trabajar. Pero es bastante cuando tú estás estudiando. Yo sé que en nuestros países hay gente que estudia y trabaja y todo, pero es diferente. O sea, aquí estás estudiando en otro idioma, por lo menos yo. Por lo menos yo. Les voy a hablar un caso mío. Yo soy violinista, yo soy abogada, yo hago diseño gráfico, aunque no soy diseñador gráfico, pero sé. Hago videos para YouTube, para empresas, hago muchísimas cosas. Social Media Manager y Social Media Content también. Entonces, ¿qué pasa? Es demasiado trabajo y muchas horas en la universidad, tanto en clases como de horas extra. O sea, no es que, ay, metí cinco materias y ya, señores, tienes que llegar a casa a estudiar hasta la madrugada y luego trabajar. Y tú estudias política, pero tienes que trabajar de mesonero, por ejemplo. Entonces, tú estás en el trabajo como que, Dios mío. Bueno, eso ya es algo muy personal de cada quien, pero sí he visto esos casos. Pues entonces, el punto es, bueno, eso no viene al caso para esto, pero solo les quiero decir que trabajar 20 horas es bastante para alguien que está estudiando en otro idioma realmente. Pero, chicos, como siempre les digo, si ustedes quieren algo, háganlo. Porque si mis amigos lo hacen, si lo he visto en miles de personas, latinas, europeas, de todo tipo, chinas, ustedes también pueden. Solo tienen que organizarse y apasionarse y hacerlo hasta el final y lograr su meta, que es graduarse o conseguir algo estable. Porque hay muchos jóvenes también que sin graduarse consiguen un trabajo. ¿Cómo es esto? Esto es otro tema que no es lo que estoy hablando aquí. Trabajar como estudiante con visa estudiante. Hay otra forma que es consiguiendo un trabajo. Puede ser estudiante, pero ya te tienes que cambiar la visa de estudiante a visa trabajo. Pero para eso es súper, súper más complicado. Es otra serie de requisitos que, si están interesados en saber de esas, déjenmelo aquí abajo y puedo, no sé, entrevistar a algún amigo que la haya tramitado y se las puedo explicar. Pero el punto es sobre este, Dios mío, sobre este que sí se puede trabajar, chicos, máximo 20 horas a la semana. Si es de 10, se llama Getting Fuggy, trabajo insignificante. Y si es de 20, no se llama Getting Fuggy, pero ya rigen otras cosas, declaro impuesto. Y les digo que los impuestos aquí son increíblemente altos. O sea, para ese tipo de trabajo de 20, no sé, todo depende de cuánto ganes. Ahora, eso también les voy a hablar, repito, cuánto ganes. Realmente el monto lo pone tu jefe. Como Getting Fuggy no puedes ganar más de 300, 420, creo que es al mes o 430, porque si no, te pasas del límite y te toca empezar a ganar, a declarar impuesto. O sea, lo que hace la gente es que dice, no, yo trabajo 10 horas, págame menos del monto, o las empresas lo prefieren así, y no declaro impuesto porque es un trabajo insignificante para Austria y no necesitas declarar impuesto. Si te pasas del 430, creo que es, ya te toca pagar impuesto. Y chévere, pues, o sea, no es nada del otro mundo, pero los impuestos son sumamente altos en Austria. Incluso puedes dejar hasta el 50 o 40 por ciento de tu ingreso, dependiendo de qué tipo de visa tengas, en declarar impuesto. Conozco a alguien que está haciendo actualmente su empresa, latino. Claro, ya se graduó aquí, ya tiene todos los requisitos para optar a la visa y todo de empresario, pero su sueldo prácticamente el 50 o 60 por ciento lo está dejando entre impuesto, seguro médico y todo eso, porque obviamente mientras más ganas, más te quitan, señores. En eso Austria sí no es racista, créanme. Entonces, este, eso va así. ¿Qué más le puedo decir de este tipo de trabajo? ¿Cómo consigues esos trabajos? Hay muchas páginas en Austria que publican trabajos, donde puedes suscribirte y te envían alarmas para notificaciones para que trabajes. Y nada, chicos, esto ha sido todo. Yo creo que espero que les haya podido explicar esto a cabalidad. Este, recuerden que esto es con visa de estudiante en Austria. En Europa, sé que en otros países de Europa también sé que es lo mismo, solo que se tramita a lo mejor diferente con otros requisitos, pero siempre que trabajes en Europa y tengas una visa estudiante, tienes que tramitar tu permiso de trabajo. Chicos, no trabajen al negro. O sea, no, no mantienes paz si te llegan a descubrir, te quitan la visa, te sacan del país. Esto es un rollo. Conozco un caso de una señora que estaba trabajando en un bar latino. Ella era latina, no habla alemán. Entonces, por no hablar alemán, buscan lugares latinos. Y los bares latinos, el problema es que quieren pagarte, mientras es un bar normal, te pagan 10 euros. El latino lo sé, porque me consta, lo he visto con mis ojos, te pagan 5 y 6 euros. O sea, una aberración de falta de respeto. Entonces, y más con toda la inflación que ha subido aquí en Austria. Entonces, la señora estaba trabajando en un bar, no sé, latino. Yo eso no la conocí, yo me enteré años después, pero eso es un caso. Y llegaron a supervisar en el restaurante. Obviamente, multan al dueño del restaurante o de la empresa y multan a la persona. Pero resulta ser que como esa persona estaba trabajando al negro, le quitaron su visa. La multa fue horrible y le vieron otras faltas que tenía por ahí metidas en Austria desde que vivía aquí y la sacaron del país. Entonces, no hagan ese tipo de cosas porque Austria es un país que tiene todo sistematizado en... ¿cómo se llama? Sistematizado y si usted hace aquí un error, lo van a ver con este sistema por aquí, por aquí, por aquí y puede ir hasta preso incluso. Entonces, hagan las cosas bien, todo legal, porque esto, aunque tarde, está bien. No es nada del otro mundo, solo entregar los requisitos y chao. Y casi nunca niegan estos permisos del AMS como visa estudiantil para trabajar 10 o 20 horas a la semana. Ese es bueno, chicos. Esto es todo por este video. Espero que les sirva muchísimo, que les informe bien. Nos vemos en un próximo video y cualquier pregunta extra me la pueden hacer en mis redes sociales, arroba Jessely Instagram y Jessemil, que significa Jessely Milagro, Salazar Marcano, Jessely Milagro en Facebook. Así que nos vemos, chicos, y cuídense mucho, sigan adelante con sus sueños y no dejen de luchar. Los quiero mucho y nos vemos. Chaito.